Chicos de Gluck, este domingo por fin llega la final de la Champions League y es por ello que te traigo los 5 datos que debes de saber para este partido por el título. 1. Solo en una ocasión se había enfrentado en esta instancia un equipo alemán frente a un francés y fue justamente el Bayern Múnich que derrotó al Saint-Étienne con un gol de Franz Roth en el Hampton Park de Glasgow, Escocia. Esto en 1976 significó la tercera orejona al hilo del conjunto alemán. 2. De ganar el conjunto bávaro, empatarían con 6 Champions al todavía actual campeón de este torneo en Liverpool. Ya solamente quedarían debajo del Milan que tiene 7 y del Real Madrid con 13. 3. Paris Saint-Germain busca su primera Copa de Europa pero su segundo título continental, ya que hay que recordar que en 1996 ganaron la Recopa Europea al vencer en la final al Rapid Vienna de Austria. 4. Los dos entrenadores que llegan a esta final son alemanes, Hans Liederflick de 55 años por parte del Bayern Múnich y Thomas Tuchel de 46 con el PSG. Gane quien gane, volverá a ser un DT alemán, pues hay que recordar que la temporada pasada fue Jürgen Klopp. 5. Hay un jugador por bando que en el pasado militó en el equipo rival. El español Juan Bernat pertenece a los parisinos, con antecedentes en el equipo alemán, mientras que el extremo Kingsley Coman de Francia surgió en el PSG pero actualmente juega en el Bayern. 6. El dato curioso es el de este canterano también del PSG, Tanguy Kugwasi, que justo este mercado de fichajes fue contratado por el que ahora es el rival en esta final de Champions. 7. Y si te quedaste con ganas de más, la joven estrella ascendente, en pleno plano ascendente del PSG, Alfonso Davies, que justamente será el primer canadiense en disputar la final de una Champions League, tiene sentimientos encontrados, pues su novia, Jordine Huitema, es jugadora del PSG femenil. 7. Sigue la cobertura total de la final de la Liga de Campeones en arroba glukmx y triplew.gluk.mx. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrien Caloca.